Pues, estamos en la laguna El Chirimoyo, observando la severa contaminación de esta laguna. Esta es la parte norte de la ciudad de Orizaba. Pese a que la ciudad de Orizaba es una ciudad sumamente limpia, tenemos unas autoridades que se han esmerado en el cuidado de la limpieza total de la ciudad. Aquí hay un punto oscuro negro en ese sentido, pero resulta que allá donde se ve el puente, ahí pasa el agua que viene, que baja en este afluente cuando llueve, fuerte, de la zona alta, de la parte alta. Y ese es donde Colinda, como en otros municipios, Orizaba. Acabe decir que Orizaba está en un valle, metido en un valle en medio rodeado de montañas. Y en la parte de arriba, hacia la zona norte, donde estoy apuntando con la toma de la cámara, ahí está el volcán. Se encuentran los municipios de Mariano Escobedo. Más arriba está La Perla. Y hacia el lado izquierdo se encuentra el municipio de Iguatlancilla. Entonces aquí baja el agua de esos municipios. Y es lo que estamos viendo aquí. La basura que se acumula, llantas, plásticos, de todo tipo de desechos. Y pues también podemos apreciar que hay aves. Son patos, patos que emigran, que emigran desde Canadá cada año. Y aquí vienen, es como una reserva para ellos. Y aquí vienen, es como una reserva para ellos. Aquí es una zona de descanso y de reproducción de estas aves que emigran año con año. Vienen a pasar la temporada de frío. De la zona norte del continente. Y aquí vienen. Ahorita hay pocos. Hay pocos. Pero en cuanto empiece el invierno, el crudo invierno del norte, aquí es donde vienen a dar. Y esta es la laguna del Chirimoyo. Como se puede constatar, ahí están los niveles de agua donde ha llegado a subir. Este es un regulador. Se hizo de manera artificial. Antes era una laguna, pero se formalizó, ya la estructuraron para contener el agua. Y en la parte que está a mis espaldas, las colonias y unidades habitacionales se inundaban. Bueno, pues ahora aquí es una especie como de represa y esta hace la función de regular el agua que baja hacia la zona sur. Y aquí pegado a los cerros están en fraccionamientos, hay unidades habitacionales, pero pues es una lástima la suciedad que baja de las partes altas. Me ha tocado hacer senderismo en las montañas de aquel lado, hacia donde apuntaba hace un rato. Y la verdad es una lástima ver cómo la gente ensucia, ensucia los bosques, desecha, desecha este, pues lo que consume, los envases, bolsas, todo tira. Y aquí viene a parar. Aquí es donde viene a dar. Aquí están las llaves para abrir y cerrar las compuertas. Aquí están los patos. Aquí se reproducen. En época de apareamiento, de primavera, verano. Cuando empiezan a regresar también al norte del continente y vuelven a retornar en el invierno. Esa es una isleta que está en medio de la laguna. Que en época de estiaje se logra ver la tierra porque se seca completamente, se seca. Se seca. Esa es una rampa donde luego bajan los camiones del ayuntamiento para hacer limpieza cuando está seco el lugar. Y se llevan la basura. Cabe reconocer que, en verdad, aquí las autoridades sí se preocupan por la limpieza de la ciudad. Y esto que se ve no es precisamente de la ciudadanía de Orizaba, sino de los municipios, como ya mencioné, de la parte alta. Gracias. 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 Gracias.